No, esto sin pavimento, mejor dicho, esto aquí ni los carros entraban, aquí no entraba nadie, las motos. Acá la gente decía, yo no voy por allá, ese montón de huecos, horrible. Nosotros verdaderamente, mi comunidad y yo como junta, nos sentimos contentos, felices, por este nuevo cambio que tiene el barrio Jerusalén. Un cambio que teníamos años esperando, hasta que por fin se nos dio. Bueno, cuando llovía, igual huecos, charcos, los niños cuando salían al colegio, pues llegaban con sus zapatos embarrados al colegio. Pero bueno, ya ahorita va a cambiar y en un pocos meses ya tenemos un barrio prácticamente nuevo en día. Que ya no vivimos en un barrio lleno de charcos, de huecos, de no, ya es un barrio como debe ser. Yo tengo una cantidad de años acá viviendo y la presidenta de la Junta de Acción Comunal ha estado gestionando, gestionando, hasta que este gobierno nos ayudó. El parque, los muros, las vías, el cantarillado. Y ahorita lo que falta es el arreglo de las canchas, pero gracias a Dios todo se ha ejecutado en estos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.